Yo le recomiendo a todos los que viajan, sean deseosos de tener un blog o de mantener una memoria de los viajes, que lo anoten todo. Yo además de anotarlo siempre tengo una grabadora pequeña de bolsillo y grabo casi todo. Yo entrevisto a todo el que se me atraviesa y se deja porque tengo 33 años de estar haciendo programas de radio aquí en los Estados Unidos y esos archivos han sido fundamentales. Entonces si yo anoto el nombre de la persona con la que hablo y le pido el teléfono y anoto el nombre de la comida, del vino, del restaurante, del pueblo, del lugar, cuando estoy escribiendo la crónica, estoy escribiendo el artículo, se me hace mucho más fácil. Se presentan ocasiones en las que uno quiere profundizar o ahondar sobre determinado tema y llama por teléfono. Yo practico la serendipia, serendipity, algo que creo que practican los asiáticos de Bangladesh. Es el hallazgo afortunado de algo que tú no tenías previsto. Yo tengo un don y es que a donde voy siempre encuentro gente con la que converso. Hay cinco personas en Brindisi y resulta que me le dirijo a una de las cuatro personas y esa persona era la que definitivamente me estaba esperando y con la que entablo una química y una amistad y se despide de los otros tres y dice no voy a ser de Cicerone de estos amigos y me muestra el pueblo y me lleva a los restaurantes, a los sitios, a los lugares que yo quiero conocer y claro, entonces le pido el teléfono. Yo tengo un archivo de seis mil teléfonos de amigos de todo el mundo que me sirven después para redondear mis artículos o para organizar posteriormente viajes. De manera que hay que anotarlo todo porque eso va a ser de utilidad cuando estás desarrollando el trabajo creativo de escribir lo que se había visitado. Gracias. 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 Gracias.